Como siempre digo, todos aquellos que, bueno, que se avienen a que lo llamemos o que por ahí a veces nos solicitan, en lo que fuera, están los micrófonos abiertos. Nos encanta escuchar distintos pensamientos. Y mucho más de gente joven, sin que nadie me diga qué te pasa con la gente grande. No. En este momento vamos a charlar con Enrique Eloy. No sabía que se llamaba Eloy. Mirá vos, Esteves Boero, que está a punto de cumplir, si mi matemática no anda bien, el miércoles que viene, si anda bien, digo, 40 años. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día. Así es. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto conversar con vos. Bueno, gracias. Actualmente es diputado nacional por el Partido Socialista y Enrique está intentando lograr el voto para la intendencia de la ciudad de Rosario. Bueno, hecha esta presentación, ¿por qué Eloy? Es el nombre, bueno, era el nombre de un tío de mi papá. Ah, mirá. Me quería mucho y por ese motivo es mi segundo nombre. Ah, mirá. Por supuesto que, lo adelanta Enrique, es Esteves Boeros, es un nombre impuesto y respetable del socialismo. Su papá, Guillermo Esteves Boeros. Bueno, basta de elogios y vamos a los bifes. Muchas gracias. No, ¿cómo estás encontrando, recepcionando a la gente? Y fundamentalmente, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué harías si sos intendente de Rosario? Bueno, la gente con desesperanza, con dolor, realmente con angustia por la realidad que estamos viviendo, no solamente desde el punto de vista económico, que claramente tiene afectaciones sociales, fundamentalmente por el tema de la inseguridad y la violencia. Rosario hoy está viviendo una situación extraordinaria de violencia que ataca a las instituciones públicas y sociales que son muy importantes. Pensemos en las escuelas, en los clubes, entre otros, pero ahí es donde están nuestros niños, ¿no? Entonces, en ese marco de realidad y en esta situación extraordinaria de violencia, no vemos ni la gente tampoco, por supuesto, una respuesta que está a la altura de las circunstancias por parte del Estado. En cualquiera de sus tres niveles, el abandono por parte del gobierno provincial y nacional a la ciudad de Rosario es notorio. Creo que, sinceramente, es imperdonable. Uno, en cualquier área del gobierno nacional o provincial, hace un análisis respecto de su intervención en la ciudad de Rosario y es una intervención nula. Y por parte del municipio, lamentablemente, hemos retrocedido en muchos aspectos. Uno contempla, lógicamente, lo que fue la situación de la pandemia, las secuelas que dejó esa pandemia desde todo punto de vista, pero el retroceso de la presencia del Estado en los barrios de la ciudad es muy visible y eso ha hecho que se incremente, digamos, lo ilícito, ¿no? Las organizaciones delictivas, el descontrol del espacio público. Entonces, nosotros lo que necesitamos en primera medida en Rosario es restablecer una idea de autoridad. vivimos en una ciudad con un descontrol total y el primer paso para revertir esta situación es fortalecer a la Secretaría de Control, que hoy es una secretaría que está debilitada, que tiene muchos menos trabajadores de los que había en el 2019, que no ha habido inversión en materia de prevención, es decir, en tecnología para poder prevenir, en movilidad para poder tener una mejor presencia en la calle. Y esto se ve en toda la ciudad, ¿no? Por supuesto, falta de control que permite que haya motos sin patentes o con la patente tapada a toda hora en cualquier lugar de la ciudad, hasta en el propio microcentro. Vemos también basurales que son ilegales y que no hay, por supuesto, un control, pero tampoco hay una recolección de residuos como corresponde en distintos lugares de la ciudad, creo que ahí se dejó de invertir, no hay nuevos camiones recolectores, no hay nuevos contenedores, en muchos casos pasan días sin que la basura se retire. La frecuencia del transporte público también es algo que preocupa, los recorridos que se han achicado y que han dejado a barrios aislados, todo esto es responsabilidad de un gobierno municipal, nosotros creemos que esto se puede cambiar, que no funcionaba así hace cuatro años atrás y que podemos hacernos cargo de esta situación. Por supuesto que no solos, con equipos de trabajo que tienen experiencia, que tienen proyectos, y con una mirada también a mediano plazo, experiencia en gobiernos como los de Mónica Fein, Miguel Liefchitz, pero también nuevos actores que se han ido sumando, con una renovación no solamente de personas, sino también de ideas y de propuestas. ¿Cómo te llevas integrando un sector que es amplio, que va desde un bullrichmo que es muy de centro-derecha, para ser más tenue, por momentos tiene expresiones muy de derecha, hasta, bueno, ustedes que son el socialismo, ¿cómo te encontrás ahí? Mirá, lo que creo es que esas miradas distintas, esas diferencias, existieron, existen y existirán, porque como bien vos decís, somos partidos políticos distintos, que tenemos miradas distintas, pero que también tenemos una responsabilidad común, que es, independientemente de esas diferencias, construir en base a las coincidencias. Y hoy, el acuerdo que armamos en la provincia de Santa Fe, que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, lo que trabajamos es en un programa común, que nos permita revertir una situación muy delicada, la que nos llevó el gobierno de Omar Perotti, en el cual, lamentablemente, hemos sido reconocidos a nivel nacional, por ser la provincia que ha tenido menos días de clase durante el año pasado, por ser una provincia que no tiene un plan de seguridad, donde las instituciones dejaron de funcionar como funcionaban en otro momento, siempre con aciertos y con errores, pero con un funcionamiento que hoy no se ve, y el abandono en particular a la ciudad de Rosario, que está viviendo una situación dramática, y no se ve al gobernador trabajando en nuestra ciudad. Con lo cual, el objetivo de este frente es trabajar en las coincidencias, que también es el desafío que tiene la diligencia política en nuestro país. Creo que el nivel de confrontación y descalificación permanente, como si fueran enemigos, hace que la Argentina esté estancada, pero también estancada desde el punto de vista económico, pero también retrocediendo en indicadores vinculados a lo social, a la educación, a la salud, a la calidad del empleo. Esto hace que veamos una sociedad que está muy enojada con la diligencia política, tiene muchos argumentos para estar enojada. Por eso la política tiene que cambiar. Hoy la política, lamentablemente, es más parte del problema que de la solución. Cuando uno ve políticos reunidos con políticos, lamentablemente esa dinámica de confrontación lleva no a resolver los problemas, sino a reproducir los problemas. Creemos con absoluta convicción de que hay que abrir, de que hay que oxigenar, de que los gobiernos tienen que ser gobiernos más participativos, donde la mirada de un futuro distinto es posible si hay una articulación entre lo público, lo privado y las instituciones de la sociedad civil. Donde creemos que el Estado se tiene que transparentar. Hoy, en nuestro país, pero en muchos países también, se ve como delitos muy complejos, como es el narcotráfico, el lavado de dinero, están poniendo en jaque, digamos, a las instituciones, al normal funcionamiento en la vida democrática. Y nosotros necesitamos también repensar el Estado, hacerlo más transparente, que rinda cuentas, que tenga una planificación a mediano plazo que hoy no se ve. Enrique, acá la pregunta es clave. Uno ve, dentro de lo que tiene que ver con lo provincial, pero bueno, dentro del sector de Unidos... Perdóname... Unidos para cambiar Santa Fe. Unidos para cambiar Santa Fe, claro. Me quedo unidos por el CAMP, junto por el CAMP. Uno ve unas disputas brutales entre Lozada y Puyaro. Puyaro guarda silencio, pero bueno, digamos, y no se le está imputando a Puyaro, bueno, si es hincha de Boca o de River. Son cosas de las cuales vos acabas de mencionar que está pasando en nuestra ciudad. Entonces, ustedes, internamente, no se juntan, no se preguntan, no analizan si dentro del esquema están teniendo alguien que ha tenido que ver con el problema o que es injustamente señalado. Nuestra candidata a gobernador es Mónica Fein, y vos en todas sus declaraciones vas a ver que hace propuestas, que tiene posiciones respecto de los temas, que también manifiesta las diferencias, pero siempre en el marco de un respeto, siempre en el marco de una mirada que puede ser crítica, pero con el objetivo de sumar otra mirada, ¿no?, pero para mejorar. Yo creo que las descalificaciones personales y las acusaciones como las que mencionabas vos son desubicadas, están fuera de lugar, son más destructivas que constructivas y alejan a la gente del debate público. Porque nosotros pensemos en un comerciante que todos los días ya se levanta con miedo para tener que llevar a sus hijos a la escuela, donde a lo mejor el transporte público no funciona, donde tiene que abrir su comercio y la situación de la inflación hace que uno tenga que trabajar muchísimo para poder tener un mínimo grado de previsibilidad, pero que aparte el Estado no da respuesta a muchos de los otros temas que mencionábamos anteriormente. Entonces, y ese comerciante prende la televisión y en cualquier programa de política ve a políticos peleándose con políticos por temas que le interesan solamente a los políticos. Bueno, este es el desencanto de la gente con la dirigencia política, este es el desencanto y el enojo, porque la inflación está cada vez peor, porque la violencia está cada vez peor, porque la precarización del trabajo es cada vez peor, porque las pymes no tienen una mirada a mediano plazo que les permita crecer y generar más puestos de trabajo, porque el que no tiene obra social y tiene que ir a un centro de salud ve que la salud pública ha dejado de funcionar. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que estar debatiendo con ideas, con respeto, con estudio, entre quienes somos candidatos. Yo creo que esa descalificación y esa pelea permanente entre blanco y negro como si el problema fuera de uno o de otro, y el problema es de todos los argentinos, entonces necesitamos sentarnos alrededor de una mesa reconociendo las diferencias, pero tratando de construir algunos acuerdos básicos para desandar este camino de deterioro permanente de nuestra calidad de vida. Y ese es el desafío que tenemos. Nosotros tenemos una conducta, hemos tenido responsabilidades de gobierno, hemos rendido cuentas con aciertos y con errores, como te decía, pero había un rumbo, había un plan, había un plan donde uno podía opinar, el periodismo, las instituciones, los vecinos, bueno, hoy esto no existe, y cuando vos tenés un problema mirás para atrás y no hay Estado presente, y eso se nota y mucho sobre todo en una ciudad de Rosario con los niveles de violencia que tiene, y donde uno ve que sobre todo el gobierno provincial y nacional que tienen responsabilidad en la seguridad con la fuerza pública y también con la justicia, brillan por su ausencia. Enrique, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Enrique Esteves Buero, Enrique Esteves, el papá de Esteves Buero, y es candidato a intendente por la ciudad de Rosario por el socialismo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.